Hola, buenos días. Yo aquí ya empezando un nuevo día y dándole gracias a Dios por un día más que empezamos, una semana más que vamos, que hoy voy a empezar. Ay, me estoy hinchada de dormir. Y dándole gracias a Dios, como les digo, por una semana más que vamos a empezar. Porque sabemos que Él es bueno y nos permite la vida y eso debemos darle gracias todos los días. Pues aquí va a empezar un nuevo día. Ahora me estoy levantando y miren las fachas. Con el corre-corre de la mañana, que llevar a los que se van. Como tengo dos menores que estudian, ellos se van a estudiar, mi hija se va a trabajar. Y cuando ellos se van, que ya se fueron, ya quedo yo sola. Y ya empiezo con mis labores de la casa y hacer lo que tenga que hacer. Y ahora, hoy me toca preparar el aloe. Les voy a grabar aquí un poquito. Tengo vídeos de cómo lo hago. Así que, pero siempre que hago, me toca hacer el aloe. Entonces, grabo un poquito para que vean. Y hoy, hoy me, hoy viene el calanchoe. Hoy, hoy no voy a salir. Hoy voy a estar todo, todo el día aquí en casa. Porque como eso sí, cuando viene el calanchoe, no te dicen a qué hora viene. Te dan una hora aproximada. Como por ejemplo, me han mandado un mensaje. Me han mandado un mensaje que dice que puede venir entre doce y media en adelante. Entonces, ya yo, por lo menos tengo la mañana. Si tengo que hacer algo, ir a comprar algo o ir a hacer algo, puedo ir ahora por la mañana. Porque a partir de las doce y media yo tengo que estar aquí. Porque a veces vienen a esa hora, a las doce y media. Por eso ellos te dicen a partir de las doce y media. Y a esa hora ya están aquí. Entonces, ya siento, estuve, estuve como tres días, cinco, dos días sin comer calanchoe. Y siento que retrocedo cuando no lo como. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Pero es mejor comerlo todos, todos los días. No dejar de hacerlo. Y estoy contenta. Hoy amanecí muy contenta, muy positiva. Y quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que están viniendo al canal. Gracias por el apoyo. Gracias por ver mis videos. Por dejar ese espacio ahí para ver los videos. ¿Vale? Sean bienvenidos a este canal. Que es donde comparto yo mi vida, mis cosas. Mi diario vivir. Cómo me va. Cómo me va evolucionando mi enfermedad. Veo que muchas personas también me escriben que están pasando por lo mismo que yo. Yo les animo a que coman el calanchoe. Que eso es buenísimo. Yo estaba, mi cáncer estaba en etapa cuatro también. Era cáncer en el útero, etapa cuatro. Con afectación pulmonar. Y miren, aquí estoy. Me decían que ya no había mucho que hacer por mí. Pero a mí me hicieron varias quimios y varias cosas. Pero a mí lejos de, claro, soy un ser humano y le pasé momentos muy duros. Pero yo vi que sí se puede y que agarrados de la mano de Dios, primero que nada. Y haciendo lo que debemos hacer, podemos salir adelante. Y miren, este último diagnóstico de septiembre, fue ya el final que me dijo el doctor. Mira, ya llevamos más de cuatro años con quimios, me dijo. Y no hemos podido erradicar. Por el contrario, eso va peor. Y mira, me dijo, ya no hay nada que hacer. Esta quimio que te estamos dando no funciona. Solo queda hacer una quimio más, me dijo. Que es la que te queremos hacer, pero te vamos a internar. O sea, uy, cuando me dijo así yo sentí que me moría, pero dije yo, no, hacer bien, bien las cosas. Y una de las cosas que he hecho yo bien, porque yo tomo calanchoe desde hace como dos años. Pero hace como cuatro meses hago las cosas como debe ser. No harinas, no harinas, amigos. No azúcar, cero azúcar. No harinas, no carnes, no lácteos, ¿vale? No azúcares porque la azúcar es lo que alimenta las células cancerígenas. Ay, ya me metí otra vez a hablar de eso. Y después, ay, no, mis hijos me dicen, mamá, ya no hables tanto que se va a aburrir la gente. Pero yo espero que no se aburran gente, que me estén apoyando, amigos, que sigan ahí al pie del cañón como yo. Bueno, les deseo que este día sea bendecido, que Dios, que Diosito los bendiga en todo, todo lo que hagan. Que todo proyecto que estén iniciando el día de hoy sea prosperado en el nombre de Jesús. Y que su vida, su vida siempre vaya pa'lante, pa' atrás, ni pa' coger impulso, ¿vale? Nos vemos a ratito. Voy a seguir con mis quehacer porque los lunes, ya saben, amanece en la casa patas arriba. Entonces voy a empezar y un ratito pues ya les sigo grabando, ¿vale? Voy a desayunar antes que todo. Nos vemos a rato. Amigos, vean, ya voy a preparar mi medicina del aloe. Tengo estas dos hojas de aloe, vean. Esta voy a hacer ahora porque dice, la receta dice que son dos hojas de aloe. Pero como yo hoy conseguí estas que son bien grandes, vean. Miren, aquí tengo esta que creo que la voy a guardar. Me corté con las espinas del aloe. Son dos hojas de aloe. Aquí tengo ya preparada la miel. Vean que conseguí la miel. Tiene que ser miel pura, de abeja. Bueno, y aquí tengo las tres cucharaditas de whisky, que es este el que yo uso. Este también puede ser ron, cualquier ron. Mido las tres cucharadas, las mido y las pongo aquí. Y tengo mis dos frascos ya listos porque a veces sale más, entonces no lo tiro, sino que lo guardo en el frasco. Lo guardo en frascos así de vidrio y lo pongo a la nevera. Si quieren mantenerlo a temperatura ambiente, como quiero hacerlo esta vez yo, porque tomármelo frío me hace mal, le voy a poner una cucharadita de vinagre de manzana. Eso dice que ayuda a que se conserpe bien, así sin meterlo en la nevera. Algo que se me había olvidado decirles, ahorita ya tengo esta bien lavada, porque la lavé muy bien, voy a retirarle estas espinitas nada más. Les retiro estas espinitas y ya la hago en trocitos y listo. Bueno amigos, ya tengo aquí listo todo, ya hice el aloe en trocitos, vean como queda eso. Es así como se deja. Vean, una hoja me alcanzó hasta bastante, me salió, vean. Entonces ya tengo listo todo, ya tengo lista aquí mi miel y ya tengo listo el whisky y los frascos para aplicarlo y vamos a ello pues. Vamos a ello pues. Voy a poner todo esto en la batidora. Es que es súper sencillo esto. Yo a veces siento que cada vez que hago estarles grabando se me van a aburrir, pero como están llegando nuevos suscriptores y eso me tiene muy, muy contenta. Entonces digo yo, bueno, no. Vale la pena. Voy a echar ese poquito de baba que quedó ahí, vean. Ahora ya tengo aquí, ya tengo aquí el aloe. Primero se mezcla la miel. La miel, este es un litro, yo voy a echar medio. Creo que he aplicado medio, ¿no? Ahí está, vean. Esto sería medio litro de miel o medio kilo como dicen aquí. Voy a aplicar las tres cucharadas de whisky. Vean, amigos, ya está esto listo. Vean cómo queda. No se cuela. Esto se pone tal, tal y como sale de la batidora, ¿vale? Vean, miren, me ha salido bastante, ¿eh? A ver, tal y como está, lo ponemos en los frascos. Creo que me van a salir dos, vean. Sí, es que la primera vez de dos hojitas que no eran tan grandes como este, me salió frasco y medio. La segunda vez, igual. Pero esta vez, como es bastante, la hoja era grande. Ay, vean. Ahí está ya mi medicina, qué rico siento. En este mismo vasito es donde yo me tomo la dosis. Porque dice que se toma una cucharada sopera antes de cada comida, que serían tres. Entonces, yo como a veces salgo, que voy a trabajar o ando haciendo cosas en la calle, y si no me la puedo tomar, entonces yo lo que hago es que me la tomo por la mañana, como ahora me la voy a tomar. Y me la tomo por aquí, vean. Aquí. Así. O sea, mido las tres cucharadas, digamos. Pero como ya tengo la medida, me queda por aquí. Igual que me quedó el whisky. Me queda por aquí, entonces me lo tomo una sola dosis por la mañana. Bueno, voy a tomarme yo mi pequeña dosis, amigos. Salud, amigos. ¡Salud! Miren el vasito. Está amargo. Ya había perdido la costumbre. Es que como cuesta encontrar hojas de aloe aquí. Cuesta mucho, mucho, mucho encontrar. Por favor, pónganlo en práctica. Háganlo para que ya seamos más de los que pensamos este bicho. ¿Vale? Pongan en práctica todo lo que yo hago, como les dije. Está bien investigado y nada de charlatanerías. Aquí en este canal somos veraces en todo lo que hacemos. Y cómo no serlo, amigos. Y lo que quiero yo más que todo es sanarme. Bueno, ahora voy a desayunar. ¡Ay! Está amargo. Bueno, amigos. Me voy a echar mi manita de gato y voy a desayunar porque ya va a venir el calanchoe. Y que no salga no quiere decir que no me eche mi manita de gato. Ante todo el glamour. No hay que perder el glamour, ¿vale? Nos vemos de ratito. Vean, amigos. Ya están mis lentejas. Miren qué rico. Esto, esto como mucho yo porque tiene mucho hierro. También garbanzo que es pura proteína. Como no como carne y mi cuerpo necesita la proteína. Entonces consumo mucho esto. Y los garbanzos. Vean. Solo le puse su cebollita. Sal. Un poquito de pimienta. Y ajo. Y quedan riquísimas. Vean. Y esto voy a comer yo hoy. Todo. Vamos a comer esto hoy. Solo que a ellos les hago un poquito de arroz. Y a ver qué otra cosita me invento. Amigos. Aquí voy a desayunar ya. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya me eché mi manita de gato. Porque como les digo. Ante todo el glamour. Les voy a enseñar lo que voy a desayunar. Vean. Esto es lo que me voy a desayunar amigos. Una pera. Y estas uvas. Que ya estaba el plato lleno de uvas. Pero ya me empecé a comer un montón. Y ya solo estas tengo. Pero estaba el plato algo así. Algo lleno. Y mi tacita de café. Esta. Que es cafecito de cereales. Porque yo de ese es el que tomo. No tomo del otro. Y amargo. Lo tomo amargo. Pero ya me acostumbré. Ya no. A principio se me hacía un poco así. Pero ahora ya no. Amigos. Ya me vino el calanchoe. Vean. Estoy contenta. Ahora sí. Ya. Me puedo ir a dar una vuelta por ahí. Porque el encierro me está matando. No. No es cierto. Ahorita voy a hacer la comida. Y miren. Ya vino mi calanchoe. Vean. Así es como viene la bandeja. Viene en esta caja. Y aquí trae esto. Esta hoja. Que es una hoja donde viene una alimentación alcalina. Esta la base de la alimentación alcalina son las frutas, las verduras, las ensaladas. Trae esta hoja. Miren. Donde uno se va guiando. Así viene la bandeja de calanchoe. Viene aquí. Se rompió aquí. Vean. Así viene. Y aquí están las hojas. Voy a abrir porque voy a comer de una hoja porque no he dormido hoy. Y no puedo estar sin mi calanchoe. Vean. Así viene. Miren qué hojas tan hermosas. Nada que ver con mis hojitas. Vean. La dosis diaria es de dos tarjetas de crédito. O sea que te puedes comer una porción por la mañana. Yo me como una en ayunas. Y otra me la como con la comida. Me voy a comer esta hora. Y luego la otra me la como por la tarde. Otra porción. Les quería mostrarles para que vean. Miren esta es la planta maravillosa de que yo estoy tan agradecida con Dios y con la naturaleza por habernos regalado esta planta porque me hace sentir tan bien. Me hace sentir fuerte, con fuerzas, con energía y sobre todo con ánimo que es lo que nos ayuda mucho a lo que estamos padeciendo de esto. Vean, no voy a comer mi dosis de hoy. Como no me la he comido voy a aprovechar. Cuando así está recién traída, que está recién cortada, me encanta porque tiene un sabor ácido. Son dos trozos del tamaño que me acabo de comer. ¿Vale? ¿Vale amigos? A comer calanchoe pues. Aquí estoy preparando ya la comida. Como ven ya tengo aquí lentejitas que cosí tempranito. Y aquí estoy preparando. Voy a hacer un repollo guisadito. Aquí tengo ya cebolla y tomate. Ya solo le voy a agregar ajo, sal de ajo. Solo le voy a agregar ajo, un poquito de pimienta y pongo el repollo. Comida sana. ¡Hola! Ahorita voy de salida. Que voy a inscribir a este niño al gimnasio. Que quiere empezar a hacer ejercicio. Y eso está muy bueno. Entonces vamos ahora a ver la inscripción. Y también para María José que se quiere inscribir. Y Chocodatito también que se va a inscribir. Chocodatito diga hola. Miren ese pelo de ese niño. Por Dios santo. Y ahora que vengamos de allá le voy a venir a hacer la permanente. ¿Vale? Nos vemos al ratito. Malisa. Y ahí están mis... Y ahorita ya vamos para casita. Ya vamos para casa ya. Yo me tomé un cafecito. Vean. Todavía tengo que ir a hacerle la permanente allá. No, ahorita terminaré de aquí. No sé a qué horas, pero de que le hago hoy la permanente que se la hago. No me alcanza el día. Necesito un día con más horas. Hombre, es que mi día son bien, bien cargados. Nos vemos en casa. Y esto es lo que ha quedado después de que mi familia estuvo por aquí. Vean. Ay no, qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí que tenían hambre. Hasta mañana si Dios quiere. Quiero pasar a Primor un ratito a ver qué encuentro por ahí. La costumbre ya, pero no voy a comprar nada. Hola, aquí estoy trabajando. Estoy haciendo la permanente de mi hijo. Vean. Miren cómo ha quedado esta permanente. Que aquí en España está muy de moda. Los chavales ahora carguen permanente. Y me quería despedir, amigos. Despedirme aquí del vlog. Deseando que hayan tenido un lindo día. Que la hayan pasado súper igual que yo. Y nos vemos en un próximo vlog. Bye. Sean felices. Bye. 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 Bye.